Por medio de su página en Facebook, la Asociación de Desarrollo Integral de La Hermosa en el Distrito General en Pérez Celedón hizo la comunicación sobre la calendarización del mercadito que se desarrolla en esta comunidad, esto para el año 2024 con el objetivo de que los emprendedores se inscriban y participen. Las fechas previstas serán el 16 de marzo de este 2024, la primera actividad, luego el 10 de agosto y finalmente el 7 de diciembre. De 2 a 6 de la tarde, todo esto en el Salón Comunal de La Hermosa. El costo de inscripción es de 3 mil colones y es importante que tomen en cuenta que el cupo es limitado, así que es importante para que la población sepa sobre esta calendarización, las actividades que se tienen prevista. El año 2023 fue cuando se desarrolló esta actividad del mercadito con el objetivo de que la población diera a conocer sus emprendimientos en repostería, artesanía, textiles y demás. Así que se aprovechaba ese momento también para que la población se acercara y comprara todo esto y apoyara a los emprendedores. Así que si usted de esa localidad puede aprovechar de una vez y hacer ese proceso de inscripción. Todos los detalles los pueden encontrar, como les menciono, en la página en Facebook de la Asociación de Desarrollo Integral de La Hermosa.